Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, te invita en este momento a escuchar la buena nueva de hoy. Nos disponemos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Evangelio según San Marcos. En aquel momento, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces, Él les dijo, Vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no les dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces, de todos los poblados, fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor Enseguida, la reflexión para este día. Todo trabajador tiene derecho a su descanso. Así también lo tienen los que trabajan evangelizando, haciendo esta misión que Jesús a cada uno nos encomendó, pero que solamente unos cuantos la están realizando. Y es que, cuando nos damos un tiempo para descansar, es como ponernos a recargar, para restablecer nuestras energías y poder reintegrarnos a la misión con más fuerzas. Cuando me encuentro con mis amigos y les pregunto sobre cómo están viviendo, me dicen que están agobiados por las tantas cosas que tienen pendientes, y que el tiempo no les alcanza para hacerlas todas. Y que por más que lo intentan, nunca tienen el tiempo suficiente para descansar de manera placentera, para tener un encuentro con Dios, para ir, por ejemplo, una vez a la semana a la iglesia, y mucho menos irse a un lugar de reflexión por un fin de semana. El asunto es que la rutina diaria nos ha esclavizado, y ya no sabemos hacer más que lo mismo. Y esto es peligroso. Por eso, debemos tomar conciencia de qué estamos haciendo con nuestro tiempo, romper la rutina y sacar ese espacio para encontrarnos con Dios, para alabarlo y darle gracias por las infinitas bendiciones que cada día nos regala de manera gratuita. En Radio Concepción, la estación que conecta con tu corazón, hemos presentado la buena nueva de hoy. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo, y el resto que pase de largo. ¡Feliz día y que Dios te bendiga!